La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 20, versículo 17 al 28. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iba de camino a Jerusalén, Jesús llamó a parte a los doce y les dijo, Ya vamos camino de Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará. Entonces se acercó a Jesús, la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿Qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán acaso beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Pero que no sea así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos cada día ayudarte a entrar en ese desierto de conversión para luego resucitar al cielo nuevo, a una vida nueva. Hoy, queridos hermanos, el texto del Evangelio sigue en esa continuidad de no sentirnos más que los demás, de no ponernos más que los demás, de no colocarnos por encima de los otros mandando, sin siquiera dar ejemplo de servicio, de humildad, de sencillez o de fraternidad. En ese sentido, hoy la palabra nos cuestiona bastante a cada uno de nosotros. La madre de los hijos de Zebedeo quiere lo que toda madre, que sus hijos estén bien, y si tienen que arrodillarse para lograrlo, pues lo harán con tal de interceder, con tal de mediar. Pero Jesús nos demuestra que lo importante no es el puesto, no es el privilegio, porque el mayor puesto y el mayor privilegio es servir. El mayor puesto y el mayor privilegio que nos ha dado la vida es ayudar a los otros. Si estás en un puesto, pero para tu beneficio personal, hermano, ¿qué haces ahí? Si estás en un puesto para mandar, para oprimir o para hacer lo que te plazca, ¿qué haces ahí, hermana? ¿Qué estamos haciendo? No hemos venido a mandar, hemos venido a servir, a dar ejemplo. Porque oprimir, mandar, hacer sentir mal a los demás, eso lo hace cualquiera, eso lo hace el mundo, eso lo hacen los hijos del demonio. Pero tú y yo estamos para ayudar y tender la mano. Si no hacemos esto en este tiempo de conversión, entonces, ¿cómo esperas orientar tu vida a la luz de Dios? Si quieres ser realmente luz, comienza por servir. Dar la vida por la redención de todos. El propósito de este día cuaresmal es el siguiente. Sirve sin esperar nada a cambio. No pierdas la oportunidad de servir, porque Dios la va a colocar en este día, en cada momento. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.